¡Buenos chicos! Estamos en Pixel Gun y estamos en mi cuenta principal porque se me ha ocurrido una tontería muy grande que es la siguiente, ¿vale? Atentos, a ver, falta muy poquito para que se termine el evento especial, ¿vale? que son como 10 horas lo que quedan para que acabe y tengo poquitas, o sea, tengo 22 cintas y son 25, ¿vale? me faltan poquitas para abrir una caja, ¿vale? Vamos a probar la suerte que tengo yo en la vida o en el juego haciendo una cosa, voy a jugar unas partidas, voy a ganar alguna, digo yo, y cuando las gane, al final del vídeo o cuando termine las partidas, voy a abrir una caja y a ver si verdaderamente tengo suerte en el juego y me toca un arma, ¿vale? Ya sea la espada, me da igual, aunque no me da igual, prefiero la policía pero bueno, a ver si me toca una de las tres armas, ¿vale? Si me toca, por ejemplo, esto, tendría una tirada nueva y ya si me toca un arma sería increíble, así que vamos a ver la gracia, la gracia del asunto es ver si tengo suerte o no tengo suerte en la vida, así que bueno, vamos a ver, vamos a elegir las armas que voy a utilizar, estas mismo porque voy a tener que ganar, si no gano, no vale para nada lo que estamos haciendo, ¿no? Momentos, tiene mucho volumen el juego, a ver, un segundito, creo, vale, pues eso chicos, vamos a intentarlo me voy a ir al modo este, el normal, el de todos contra todos, que es el que más me gusta a mí y vamos a jugar unas cuantas partidas, es posible que no gane la primera o que no gane todas, ¿vale? o sea, obviamente, joder, solo voy a jugar, o sea, voy a intentarlo, ¿vale? pero no voy a jugar, no voy a poder no sé si voy a poder ganar todas quedando en primera posición, ¿vale? con que gane las suficientes como para tener unas cuantas cintitas, ya valdría, ¿vale? o sea, ya vale la pena chicos, que es lo que quiero hacer y a ver, vamos a hacer una cosa, poned en los comentarios lo que penséis que me va a tocar o si pensáis que voy a tener suerte y me va a tocar un arma, pero no hace falta, o sea, no vale adelantar el vídeo o verlo y luego opinar como si la hubierais adivinado, ¿eh? tiene que ser ahora, ahora que no sabéis nada en plan apuesta, venga va, vamos a intentarlo, mira el tío este, está disparando y ni me está viendo ¿esto ya es lo tuyo, hijo mío? vale, matamos a ese, vale, nos viene alguien por detrás el respawn de este juego es maravilloso, igual que el del Call of Duty, antiguo mira, mira, fum, ahora los dos achicharrados por mi dragoncito vamos en primera posición, pero que no os confunda chicos, que no creéis que vaya a quedar en primera posición porque vaya en primera posición ahora, cualquier persona me puede quitar el podio, ¿vale? por así decirlo así que bueno, por cierto, ¿sabéis lo que me ha pasado? una cosa muy extraña, ¿vale? os comento, así vamos hablando de cositas, a ver, normalmente a mí toda la vida me han picado mosquitos como a todo el mundo, como a ti, como a tío, como a ti, ¿vale? entonces, mira, vamos a jugar con esta arma, entonces los mosquitos en sí no hacen nada, ¿vale? es decir, te pican y te, ¿cómo te diría? te rascas un montón y ya está, pero muy poquito entonces, eso es lo que me había pasado a mí durante toda mi vida pero de repente, hoy, no, hoy no, el otro día me ocurrió algo y es que me picó un mosquito, que yo no sé lo que me hizo, que me destruyó la vida, tío me hizo un montón de daño, tenía una especie de bulto en la pierna y tenía como algo asqueroso, o sea, os lo juro que casi me pongo malo y todo, ¿eh? y no, o sea, no estoy seguro de si eso es un mosquito o no igual es una araña, me ha picado una araña en mi casa y no me he dado ni cuenta os lo juro, ¿eh? y hoy me ha pasado lo mismo, estaba durmiendo y de repente me he levantado en plan, como se hubiera asustado de algo y había sentido un pinchazo en la pierna, digo, hostia y me arrasco y se me hace bola, tío y es como un mosquito que me ha picado, por ejemplo o sea, creo que es un mosquito, pero es que me ha picado dos en el mismo sitio esa es la gracia y ahora mismo tengo la pierna con dos bultos, tío y me duele bastante y me pica y me estoy quedando flipando, yo no sé lo que me ha picado pero no creo que sean mosquitos, tío los mosquitos, ya os lo he dicho, me han picado como a todo el mundo y no hacen mucho, solo hacen un poquito y ya está, tío, ni siquiera duele ni nada, pero este mosquito que me ha picado o vete a saber lo que ha sido casi me mata, ¿eh? de hecho me duele el cuello y todo, os lo juro me duele los músculos por culpa del pinchazo, o sea, del picor así que, no sé no sé si son mosquitos o mosquitos esos más fuertes o una tarántula, o vete a saber lo que me ha picado pero me duele un montón, tío así que, no sé estoy un poco cagado vamos a ver, hostia, pero que quedo en plena posición la gente tiene que practicar un poquito más, ¿eh? pues nada, chicos hemos ganado la partida y ya tenemos para abrir la caja y ahora diréis Enrique, ¿vas a abrir la caja ahora? no, porque vamos como en 5 minutos de vídeo y no me voy a poner a abrir ahora caja vamos a jugar un poquillo más juegues, no, no, no mola vamos a ver, me han dado un... atentos que de aquí va a salir una legendaria va a salir el unicornio atentos, ¿eh? vale, pues nada vamos a continuar jugando vamos a ir a la Casa Blanca que la echo de menos y es el mapa nuevo y me mola un montón, tío vamos a ver si me deja el teléfono este porque ya sabéis, chicos que ahora mismo estoy grabando en mi cuenta principal y este teléfono es una asquerosidad, ¿vale? me voy a cambiar de teléfono pronto porque no puedo mira se calienta un montón va más lento tiene problemas de audio hostia, ¿desde cuándo tiene esta arma? zoom bueno, sí, sí que tenía, en verdad tiene problemas de audio se ralentiza cuando estoy grabando más de lo normal muchas cosas, ¿vale? ¿qué le pasa a este tío? está ahí haciendo el tonto por la ventana ¿qué le pasa al chaval? bueno, pues eso, chicos y pues básicamente no puedo o sea, no puedo y me da pena porque esta cuenta joder, tiene todas las armas desbloqueadas y tiene las armas antiguas o sea no sé, no sé, no sé así que y además ni siquiera puedo conectar el wifi ¿veis? hay problemas de señal mira la gente, está flotando hay problemas de señal, tío esto no mola, tío pero bueno vamos en octava posición vamos en el número 8 y qué mala suerte, tío el número 8 joder, pues no me queda para ganar aquí sí que están jugando bien porque me están no me están dejando ni ganar pues eso, chicos es lo que pasa ¿veis? ya se me está poniendo la pantalla en oscuro porque se está calentando la pantalla muchas tonterías yo no aguanto esas tonterías en un segundo me pillo el un móvil nuevo y esta vez hombre, tengo el iPhone 7 que se me sirve este sí que me sirve pero quiero mira, este me está disparando con un lanzamisiles con el lanzamisiles nuevo LOL qué chulada, tío lo tienes yo no lo tengo todavía me falta ese es la única arma que me falta así que bueno pues nada Messi se llama Messi el chaval Messi tiene el futbolista pues tiene el este el lanzamisiles porque como es millonario pues se ha podido comprar todas las cajas así que eso y qué estaba diciendo que se me va a la cabeza que me quiero cambiar de móvil no se lo que haré con el iPhone 6, tío me da mucha penita me gusta mucho mi iPhone 6 pero como ya tengo el 7 pues lo que haré es pillarme el Samsung Galaxy S8 está súper guapo tiene la pantalla joder que pesados con el internet es que lo voy a partir en un vídeo el móvil o algo, tío es que me da mucho coraje ahora pone reconectando con la sala y espérate que ahora se reiniciará el tiempo porque como el juego es imbécil ah, pues no me ha dejado un poquito mal no se ha reiniciado el tiempo es que ayer se reinició, chicos ayer me ponía reconectando con la sala y de repente faltaban dos minutos o sea, faltaban un minuto para que terminara la partida para que terminara y de repente me ponen tres minutos otra vez y digo yo, va, fuera y me pire o sea, me fui me quitaron 30 copas y ya está pero yo no me quedo cinco minutos o seis de partida ¿estamos locos o qué? vale chicos vamos bien pero no vamos mira, mira, mira y encima el tío tiene la camiseta del Barça apuesta qué fuerte el tío se cree que es Messi ¿lo habéis visto? madre mía, Willy o sea, que no solo es el nombre yo pensaba que era casualidad es que tiene la camiseta y todo puesta y yo pensaba que era casualidad que el chaval se llamaba Messi ¿no? o que yo qué sé o que le gustaría no sé, o sea pero sí sí que le gusta el fútbol tiene hasta la camiseta puesta se me está ralentizando el móvil y me voy a cagar en el payaso de este tío tío pero bueno venga, vamos a darle cañita mucha gente me pregunta de qué equipo eres y no tengo equipo chicos, no me gusta el fútbol o sea, no me mola nunca me ha gustado el fútbol así que, pues de ningún equipo básicamente ni del Madrid ni del Barça ni de Valencia ni del no sé cuál ni del no sé qué no soy de ninguno bueno si tiene hasta el escudo y puesto el tío bueno, pues vamos a a ver, ¿vale chicos? vamos a ver si tengo suerte en la vida y me toca algo en la caja yo sé que no me va a tocar mira, una mascota nueva si me tocara aquí una legendaria sería el más feliz del mundo gracias por el zorro bueno, pues a ver atentos si el teléfono me lo permite he terminado antes chicos el vídeo va a ser un poquito corto aunque no es muy corto es como todos los vídeos pero básicamente porque se me está calentando el teléfono chicos dadle mucho apoyo al vídeo inflarlo a likes antes de que le dé al cofre a ver si me transmitís la buena suerte estoy hablando como si esto fuera un directo cuando en realidad está grabado pero bueno por si acaso atentos tres qué vergüenza ajena tío no me va a tocar nada pero por intentarlo pues bueno atentos tres dos uno ya me estoy riendo y me toca la espada bueno pero he tenido buena suerte o no he tenido buena suerte es decir yo dije que si me tocaba algún arma es que tengo buena suerte tío y bueno pues sí se puede decir que tengo buena suerte el arma la espada es lo que menos quería evidentemente ¿vale? pero joder ya la tengo es lo que menos quiero porque mira tengo esto que es muy épico tengo esto esto la motosierra tengo esto de aquí que es un zombie súper chulo tengo esta cosa rara que no sé ni lo que es que es un tigre de la época antigua de pixel gun tengo de todo ¿vale? tengo cosas muy raras tengo esto tengo esto martillo cerdo que lo tengo que subir lo puedo subir y todo estaría guapo tío tengo hasta la pala así que bueno esta espada tampoco me interesa mucho pero ya la tengo ah pues ha funcionado tengo buena suerte así que pues nada espero os haya gustado el vídeo chicos que se haya entretenido un poquito al menos y nos vemos en el próximo chao chao chao